... Es así, estamos en Perú y la acera, hasta no. Mirá cómo ha quedado este vehículo contra un poste de luz, ¿sí? Un vehículo crucé, en estas condiciones que lo ven, ¿sí? Con toda su parte frontal averiada. Ha sido fuertísimo el impacto, ha sido muy fuerte el impacto en esta esquina. Y tenemos que decir que, por la información que nos han transmitido, una persona habría robado este vehículo a un ciudadano de Buenos Aires que se hospedaba en un hotel, en un hotel céntrico, y se estrelló contra este árbol. Esta persona que robó el vehículo venía alcoholizado. Tenía 1,63 gramos de alcohol en sangre. Lo que nos informan es que se lo llevarían detenido. Yo voy a tratar, mientras Chicho toma imágenes, voy a tratar de poder dialogar con el dueño del vehículo. Amigo, estamos en vivo para Canal 7. Usted es el dueño del vehículo. Soy el propietario. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Para que entendamos y los mendocinos sepan que están observando las imágenes, ¿qué fue lo que sucedió? Se llevaron el auto de la playa de estacionamiento. Usted estaba hospedado en un hotel. Sí, estaba durmiendo en el hotel. Estaba durmiendo en el hotel. ¿Le llevan el vehículo de la playa del hotel? No, de una playa que el hotel tiene contratado, una playa terciarizada. ¿Quién se lo llevó? ¿Al personal del hotel o...? El encargado de la playa. ¿El encargado de la playa? El estacionamiento, sí. Se lleva el auto, estaba alcoholizado y se lo estrella en esta esquina. Así me enteré, me enteré por la aplicación de Chevrolet, que me dijo que había vivido un accidente. Yo estaba durmiendo. Me imagino la angustia y la preocupación, digo, por lo que... Complicado, un día complicado. ¿Tiene viajado por alguna situación personal? ¿Estaba de negocios? Yo vuelvo a Buenos Aires, no, todo de vacaciones. Como cuatro días de vacaciones. Sí, estoy con mi familia. Ya estamos bien. ¿Te preguntó si te lo lavaba? Se ofreció a lavarlo ayer. Se ofreció a lavarlo, todo bien, y ahora te lo robó, y no solo lo robó, sino que lo estrelló. Exactamente. Ya está. ¿Me entiendes? ¿Esta persona trabajaba hace mucho en el hotel? No tengo idea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Esta cerca del lugar? Está acá a la vuelta, el hotel. Gracias. Gracias a usted. Bueno, las palabras de la persona que conducía el vehículo, no, no el que conducía, el dueño, el propietario del vehículo, ¿sí? Quien acaba de hablar justamente con nosotros, Etano, y dar testimonios de lo que ha vivido, ¿no? Le sacaron el vehículo de la playa de estacionamiento, de una playa de estacionamiento, y se lo estrellaron aquí en esta esquina. Miren cómo ha quedado, y las partes del vehículo, en la vereda de Avenida Las Heras, ¿sí? Pobre hombre, Pablo. Vamos a tratar de... Viene de vacaciones, cuarto día, se está volviendo, se encuentra con esta situación. Imaginate, Etano, miren dónde le dejan el vehículo crucé. Yo me voy a alejar un poco del choque, para que ustedes observen. De Milagros no impactó contra el árbol. De Milagros, ¿sí? Sí, 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 que pudo ser peor, incluso, ¿no? Miren cómo quedó el vehículo. Toda la parte del costado averiada, y chocó contra el poste de luz. Un vehículo crucé, entonces este propietario del vehículo se despierta, y se entera de que le robaron el vehículo, y no solo ahí está hablando el propietario del auto, con la policía. Se entera de que le llevaron el vehículo, aparentemente esta persona que trabaja en la playa, de estacionamiento, de un hotel, le llevan el vehículo, y no solo eso, sino que se lo estrellaron, ¿sí? 1,63 gramos de alcohol en sangre, el conductor. Todo lo que contás es terrible, Pablo. Imaginate a este hombre, de vacaciones, se está volviendo a Buenos Aires, después de haber disfrutado, y se encuentra con este episodio. El playero le saca el auto alcoholizado, lo choca y lo destruye. Terrible. Es terrible. La policía está aquí, y se va a llevar a la persona que aparentemente ha estrellado el vehículo, que está justamente en un gabinete, ustedes lo van a ver allí. Está demorado, obviamente, por la situación, por lo que ha sucedido. No, terrible, Tano. Terrible que te choquen el vehículo, no solo eso, que te roben el vehículo, y encima que lo estrellan aquí, en Perú y Las Heras, en pleno centro, ¿no? Diciendo que esta persona viene de Buenos Aires, ¿no? El propietario del auto. Claro, ahí se esconde este hombre, para no ser tomado por la cámara. Es... impactante cómo está el auto. La verdad que la historia es tristísima. Es todo terrible, Pablo. Es todo terrible. El playero, por lógica, no habla, y se escondió, Pablito, por lo que vimos, ¿eh? Sí, sí, no quiere hablar, Tano. Lo que pensaba, Tano. Tantas personas que pasan a diario por esta vereda, por Avenida Las Heras, afortunadamente, no venía ninguna persona caminando por el lugar. Claro, no, es que... Porque si no, estaríamos hablando de otra realidad, ¿sí? Porque el choque ha sido tan fuerte que incluso las partes del vehículo han quedado todas en la vereda. O sea, ha sido un choque muy, muy fuerte. Miren, incluso la rueda. Quedó totalmente destruida la parte frontal del vehículo. Pablo, este hombre playero no habla y se escondió, ¿no? Y se lo van a llevar detenido, por lo que vos decías. Se lo van a llevar detenido. Miren, incluso ahí vamos a ver cómo la policía se lo está llevando, ¿sí? Miren, nos vamos a cruzar para que ustedes puedan observar porque se lo están llevando en este momento. Sí, esto está pasando en este momento. Lo acaban de subir a justamente la patrulla y se lo van a llevar detenida a esta persona que presentó 1,63 de gramos de alcohol en sangre. Ahí se tapa la cara la persona y se lo acaba de llevar detenido la policía por esto que ha sucedido. Repetimos, en pleno centro, Avenida Las Heras y Perú. Robaron un vehículo y lo estrellaron contra un poste de luz. El vehículo era de una persona de Buenos Aires que estaba durmiendo tranquilo en el hotel y le avisaron que en la playa donde tenía el vehículo, de la playa, se habían robado su auto. Pero además, el playero le roba el auto, que es la otra parte. No es que le roba el auto, lo cual también sería triste y grave, pero encima le roba el auto el playero según lo que cuenta él. Una situación terrible. Gracias Pablo, muy amable, muy gentil.